Música Te invitamos a vivir una experiencia con mucha adrenalina y diversión en Supercar Mariano Rocaloso, arroba car super en el Instagram, Supercar, pero en el Facebook 0981497777, Whatsapp, esta actividad para todo público y familia, así que llama, consulta, escribimos al Whatsapp, tenemos alquiler de karting, escuela de karting, eventos, cumpleaños puedes realizar acá, también tenemos torneos de pilotos amateur y elite, así que te esperamos, esta actividad para todo público y familia, Supercar Alquiler. Música Música Música